Mundo Obrero Radio, una voz para la mayoría social. La fallida, lógicamente, ya se preveía del señor Feijóo. Según dicen los carteles de la manifestación del 24, Feijóo, Feijóo, se la lía. Hemos visto que todas las previsiones se han dado, que Feijóo ha hecho perder un tiempo maravilloso a este país en el que se podía haber estado gestionando la posibilidad de un gobierno progresista, pero que, bueno, la política tiene estos vaivienes y este ha sido uno de ellos. Y nos encontramos con Engracia Rivera, que es diputada en su marco en Sevilla. Ella me cuenta que es una catalana en Sevilla, ¿no? Que es secretaria política del PK de Sevilla, hace laborales en área de hacienda y viene de una larga trayectoria institucional, fundamentalmente en el ámbito municipal. Muy buenas tardes, gracias. Buenas tardes, Vinés. A todos y a todas, después de haber visto o oído estos cuatro días, sí, cuatro días de debate de investidura y teniendo el privilegio de una espectadora de primera línea, ¿qué piensas tú, después de haber vivido estos días del debate de investidura fallida del Partido Popular y del señor Feijón? Bueno, pues creo que, como ya has dicho muy bien, la investidura fallida ha resultado finalmente una pérdida de tiempo y de dinero para todos los españoles y españolas, que ahora mismo lo que necesitamos es el gobierno de progreso, que tome decisiones y que avance en políticas de progreso para la clase trabajadora. Y lo que hemos visto estos cuatro días, pues te digo que en algún momento del discurso de Peixó tuve que hacer serios esfuerzos para no cerrar los ojos del cansancio, de la falta de contenido de los discursos y han demostrado un nivel político pésimo, pésimo. Ha sido muy lamentable todos los debates, por llamarlo de alguna manera, porque ahí no ha habido realmente debate. Ha habido muchos insultos que no se oyen en la tele, ha habido muchas faltas de respeto y realmente algo que produce mucha vergüenza en pena, estando allí de espectadora, pero al mismo tiempo, siendo una militante comunista y siendo una persona normal y corriente, que está parida con todo el mundo y que tiene una vida cotidiana igual que otros. Te tengo que hacer una pregunta porque me toca la fibra personal políticamente hablando, y es que el otro día ya leí una cita de alguien, no lo recuerdo, que decía la capacidad que tiene la derecha de apropiarse de los mensajes de la izquierda. Y te pongo dos. Libertad y socialismo, o ahora la igualdad de todos los españoles, que hoy se lo ha escuchado a Cuca Gamarra al final de su intervención. Y es triste ver cómo le envientan a los españoles cuando la libertad que proclama la señora Ayuso es la libertad de poder morir sin la vida espera, la libertad de no poder acudir a los centros educativos, la libertad de, la libertad de, que en definitiva son los privilegios de los ricos, la libertad de poder trasladarles llenados ricos. Casi hay una pregunta más respuesta, pero quiero... Sí, bueno, pero es verdad. Escoge dos términos que para nosotros son muy importantes, que tienen un significado muy profundo, tanto el de libertad como el de igualdad, y yo le añadiría el de fraternidad, ¿no? Y esos son sentimientos muy propios de ese sentimiento republicano que nosotros retiramos. Los recuercen de manera retorplicera y, además, los recuercan desde el punto de vista neoliberal, que es esa libertad y esa igualdad. ¿Esa igualdad para qué? La igualdad, esa igualdad es el punto de vista. Y su igualdad no es esa, su igualdad tiene un punto de vista del privilegio. Y la libertad, exactamente, la libertad. Es una óptica muy neoliberal de, el que tiene, puede. Y aquí no se trata de eso, aquí se trata del que necesita, tiene. Sí, pero hay una cosa que desreconozco la astucia. Quiero decir que la derecha no es tonta. Son unos mentirosos, son unos tendencieros, etc. Pero cierta astucia sí tienen cuando, por ejemplo, en este último de la manifestación del 24 y en el discurso, el tema de la igualdad de todos los españoles. Bueno, la igualdad de todos los españoles que tienen dinero, ¿por qué? No hay igualdad de todos los españoles cuando se les perdonan los impuestos de sucesión a los gricos en las comunidades de Madrid. No hay igualdad de todos los gobernados por el PP como Madrid. No hay igualdad de todos los españoles cuando el acceso a la educación se les complica a la gente que no tiene dinero oculto, el acceso a la sanidad. Es decir, les reconozco esa astucia, pero también la capacidad que yo creo que hay que repetirlo hasta la saciedad. Es verdad que aunque los escuchantes y las escuchantes del mundo de radio lo puedan oír, yo creo que esto es algo que hay que hacerle hasta la saciedad. Es la mentira por bandera y la manipulación por bandera de términos, como tú bien dices, que son de nuestro sentir republicano. Pero como los retuercen y los denigran, ¿no? Mientras tengamos una monarquía no se puede hablar de igualdad de todas las personas. Es decir, cuando mantenemos a ciertos personajes que están por encima de la ley y de la norma, pues ya estamos desbancando la igualdad. Pero es que además vengo a Andalucía y allí también está gobernando la derecha con el apoyo de Vox. Y allí esa igualdad se está viendo en qué. No se está viendo porque cada día, cada vez es más difícil el acceso a los servicios públicos, cada vez se cuestiona más el derecho a las personas a un techo, a una alimentación digna, a una salud pública. Todo eso está cuestionado. Y yo creo que nosotros tenemos que salir a la ofensiva. Tenemos que salir a las calles. Tenemos que salir de nuestras sedes. Tenemos que salir de nuestras discusiones. Tenemos que estar en las calles. Hablando a la gente y explicándole esa manipulación y ese retorcimiento de esas palabras que hacen creer que realmente esta gente no mienten ni manipulan. Pero ellos siempre van a ser serviles al poder y a esos señores que son invisibles. O digamos de señoras, que en la mayoría de las calles son señoras. Y visto todo este panorama, permítenme que te haga una pregunta de un carácter más amplio. ¿Cómo ves tú ahora la situación política en función a las próximas acciones que vienen? Bueno, ahora mismo hay mucho ruido, ¿no? Porque es verdad que Junts y Esquerra han marcado un hórdago, ¿no? Que mucha gente puede ponerse muy nerviosa. Pero yo creo que ese hórdago es, pues eso, simplemente un hórdago para intentar arrastrar y sobrevivir. Porque realmente ni son mayoría en Cataluña ni son mayoría en Nueva Patria. Entonces, yo creo que se rumorea que para el 17 de octubre puede haber sesión de estidura para Sánchez. Pero yo creo que va a haber gobierno, que a pesar de toda esta situación va a haber gobierno. Otra cosa es lo que pase después y no es lo que pase. Eso sí que no lo sé. Y no soy capaz de adivinarlo tampoco. Creo que estamos en un tiempo muy volátil y muy cambiante. Que día a día va cambiando la situación política sin que controlemos a veces lo que nos va a pasar. Es verdad que Junts y Esquerra están jugando en dos tableros políticos a la vez, como le gustaba decir a nuestro amigo. Uno es el catalán y otro es el español, ¿no? Y por tanto, como tú dices, hay un hórdago, ¿no? Ahí hay dos cuestiones fundamentales que ellos reivindican. Uno es la amnistía y el otro es el referéndum o derecho unilateral a esa cuestión que es debatir en el ámbito de la izquierda. Pero hay una cuestión que, ya te digo, que por lo menos nosotros desde nuestra trayectoria, como Mundo Vero Radio, en la radio para la mayoría social y que nos tratamos, nosotros nunca entendimos el porqué una gente por ponerla una tenía que estar en prisión. Yo tampoco lo entiendo, yo soy de allí. La gente de mi pueblo, mi pueblo se llamaba Arbelabella, ese día los comunistas, las comunistas estaban en la puerta del Centro de Salud del pueblo, que es donde se pusieron las urnas. Ellos no entraron a buscar, pero sí estuvieron en la puerta por si aparecía la policía a cargar, para hacer un estudio humano, porque no entendían cuál es el problema ni qué bonito tiene que ejercer el grupo, el votar, el meter un papel en una urna. Otra cosa es lo que podamos opinar de aquel proceso, si era transparente, si era legal, si cumplía las condiciones necesarias para ser creíble y seguro, eso es otra cuestión. Pero creo que el hecho de negarse y cerrarse en banda al referéndum, no entiendo eso. Bueno, el miedo es que la derecha y la derecha neoliberal, aquí se me ocupe. La derecha es la derecha, la derecha es la derecha, la derecha es la derecha. La derecha es la derecha. Y además, él también tenía la doble componente de ser de allí y vivir fuera, el de confrontar con Cataluña para ganar votos, que no le dio muy bien. Ni tampoco, ni le va a dar buen resultado, porque enfrentar a los pueblos nunca da buen resultado. Yo creo que mucha gente del resto del Estado español, cuando vio las imágenes del 1 de octubre, le dolió en el alma ver ese tipo de imágenes. Vamos, nosotros salimos de manera espontánea a las setas en Sevilla a protestar aquel día. Y las setas estaban llenas de gente, gente de la izquierda, protestando por los abusos que estaban dando en Cataluña ese día por el mero de que vengan a ver una vacuna y meten una papeleta. O por ejemplo, no entender que esa amnistía que se está hablando no es que acepte a los pueblos. Pero nada, igual. Esa amnistía es liberar a esas personas que no hicieron realmente nada malo, pues esa losa tan terrible, porque a nadie le gusta que la justicia te perciba por algo que en realidad no es delito. Pues desde el Mundo de Radio nos reafirmamos en aquello que dijimos en su momento cuando se fue, que no entendemos por qué esta gente puede estar encauzada, por qué alguna gente puede estar en prisión, pero por otro delito ya es otra historia harina a otro costado. Pero precisamente por realizar el ejercicio de voto, de poner la una de votos, no lo entendemos. Y seguiremos planteando que no tienen por qué estar en prisión. Y que posiblemente sea un pacto de la evolución del problema de Cataluña. La única solución a la política de Cataluña es el diálogo. Yo desde Sevilla pensaba, fíjate qué oportunidad para el movimiento republicano que está pasando en Cataluña, para extender ese pensamiento republicano a todo el Estado de Cataluña, con esos republicanos de Cataluña, que algunos defienden la república que nosotros defendemos, otros no, otros defienden otro tipo de república. Pero hay muchos en Cataluña que defienden la misma república que nosotros. Y en algún momento nos tendremos que contactar todos. Pues en eso estamos. Muchas gracias, gracias por atender los micrófonos del Mundo de Radio y nos seguiramos viendo. Un gusto y uno no. Mundo Obrero Radio. Una voz para la mayoría social. Mundo Obrero Radio.